Bueno y enfrentamos, enfrentamos con los más esperados, aquí va la Chelona junto al Jonathan. Vamos a ver a ver cómo le va a estos chicos, en este momento les hacemos el conteo, ahora. Vamos a ver a ver cómo le va, al rebote va William. Chelona, ¿qué estás pensando? Bueno, parece ser que ya íbamos 30 segundos en este primer encuentro que tiene la Chelona junto al Jonathan, él es... Jonathan, él es... Jonathan, ¿qué está pensando? Jonathan, ¿qué está pensando? Jonathan, ¿qué está pensando? ¡Ay! 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 Muestra a los suscriptores que usted también es buzo para eso! ¡Ay! 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 ¡Cambio! 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 Se les comenta que llevan un minuto con 35 segundos y los rebotes están muy, muy a distancia. ¡Vamos! ¡La lleva cerca! ¡La lleva cerca! ¡Cherona! 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 Salón de menrollos! ¡Cherona! ¡Cherona, acuerden de lo que le ha enseñado! ¡Ay! ¡Qué has sospeciente! ¡La mayor 18! ¡Ay! ¡Vamos! Jonathan, teпras tiramos Jonathan a coger pelota ¡Ay! ¡Casi, casi, casi, Chalona! ¡Dos minutos con 15 segundos! Y el tiempo sigue avanzando mientras que la preocupación de la chelona se ve reflejada en los nervios, en la cara, en su rostro y en el temblor de las manos. Dos minutos, cuarenta segundos. Casi se va acabando el tiempo, señores. Vamos chelona, que sea el estreno, hagamos. 9, 6, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya estuvo, ya vamos. Dele, dele, que le faltan cinco segundos. Bueno, tiempo. Bueno, si los otros venimos, ya estuvo. Ya podemos ver en el atrasalto para la ciudad. Oiga, canta de voladito. Voladito. ¿Vas a despedir un rato? Sí, mente. Ya tenen los cinco dólares. O sea, que le sanpe la bendición, yo le dije que eso se le iba a arder. A ver, yo le dije como se va a dar, yo me pegue. Te di la bendición, fíjate, te di la bendición. Ya casi la metía. Ya casi la metía. Me tienes que dejar la vacía. ¿Tení que se la acida, güey? Tengame. Sí. Bueno, ahí tenemos. Vamos a dejar ahí. Voy a pedirle de que ya tengamos ya las pelotas, recojámoslas y las vamos a colocar allá sin que nadie ya las esté tirando porque ya compitieron, ¿verdad? Es decir, que pues ya ahorita ya se vio pues ahí cómo se puso esto. La verdad que ahorita se le va a hacer la entrega ahí. ¿Quiénes son los ganadores? Es Guayo con... Gaby. La Gaby. Ellos son los ganadores. Ellos también. Ya le dicen la entrega ahí, la chelona del premio. Muchísimas gracias a mi amigo William, nos unan por los retos. Bueno. Gracias viejo por apoyarnos en los retos. Bueno, le dije. Bueno, le dije. Bueno, pero diciendo a... Yo quise dejar ganar a Guayo porque él también se merece un premio. ¿Y vos? Yo el otro que viene es mi premio. Ah, el otro, es tuyo. El otro es tu premio. No. Ah, el otro. El otro es tu premio. ¿Qué? Me ganó. No, le ganamos ya ahora. Nosotros me tienen que dar la bendición a mí porque yo lo he estado bendiciendo a todos. Es que uno, una pareja individual ha ido ganando. Vincho lleva su premio ya con la lenda. Sumelio lleva su premio con la cara. Gabi. Vamos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Hola, María. Yo le faltaba a vos y yo y la Silvia y la yo. Y vos también. Y vos también. Ah, sí. La chelona, la chelona también. La chelona es tu pareja. Sí. Ahora es tu pareja. Sí. Más nervioso. William. ¿Qué pasa? Ahora te vas a dar el baile, vas a dar la pareja de él. De qué pareja. No, ya estamos en eso consiguiéndole a la chelona que va a bailar con Jonathan. Sí. ¿Ven a el concurso de baile? Sí. Sí. Más nervioso. Muy bien, mía. Y llega, llega, le vamos a decir. Llega, chulquita. No importa, lo que importa es que te sirva para bailar. Lo que importa es que te sirva para bailar. Pero, ¿qué tal ganas con ella? Sí. Ahí cambiamos. O le ganamos. ¿Qué? Pues sí, yo no puedo. ¿Quién era, papá? Hola, ¿qué ponen las uñas? Sí, espajeros. Sí, nosotros vamos a ir con la chelona. Bueno, falta el último reto, va del Nailo. Así es. Ahí en el Nailo. Hay otro. En el Nailo me voy a tirar. Ajá, pero yo no sé si los vamos a ir a la playa con ese. A la playa quizás los vamos a ir para. No, ahí lo golpeamos, cipote. Ahí lo golpeamos, nos pelamos. Sí, cipote infeliz, allá. Allá mejor, aquel día no pelamos. Sí, es que allá no hay nada. Vamos, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Comemos el agua! Comemos para abajo. Agradeciendo a William Osuna por los retos. Gracias, amigos. Estamos siempre aquí echándole ganas. Y, madre de Dios, te gusten. Y a todos los amigos. ¿Qué le vamos a echar, don Win? Nosotros no trajeron ni rinzo. Y una bolsa de aceite, ¿no se le puede echar? Pero con unas cuantas. No, hombre. No, porque... Con rinzo, con rinzo lo hicieron que ve. Con rinzo le dijimos eso. Ah, sí. Pero es de llevar guacal porque como me tenia que estar tirando. No, le guían. No, le guían. Se va a ocupar agua y todo. No, no. No, no, no. Allá vamos en el mar. Allá vamos en el mar. Está enjalando con guacal. Ahí va un guacal en toda una pasta. Sí. ¿El voladista ese ve? Anda a comprar a té. Yo la, anda a dejar a la... Rinzo. El rinzo. Le va a salir muy caro. No porque se puede, pero muy caro le va a salir. ¿En dónde le pongo las pelotas? William, ¿dónde le pongo las pelotas? ¿Dónde las pongo? Yoshi, ¿cómo lo estás pasando? Entreviste ahí tú, le dices Yoshi. No, me dijeron tú, no me dijeron nombre. Ay, agradecerle al amigo William Osuna. Yo estaba bromeando, güeyito. No, no. Oye. El rinzo, güey. Yo agradecerle al amigo y desearle bendiciones. Que sea por siempre apoyarnos. Sí, ¿por qué? Y porque a pesar de que había un día mandado para juegos, hoy quiso volver a hacerlo. No, es que esto ya estaban, de que ya ves como eran 12 juegos. Hicimos 9, pero 8 ganaron. Yo no estuve los primeros, me los perdí. No lo gracias. Así es. Pero acá estamos. Aquí estoy y pues yo hice todo lo posible. No le voy a dejar decir nada, dices. Por demostrarle que puedo no ganar. Porque el nuevo lengón dice, ¿Dun Will está diciendo? ¿Y yo qué estoy diciendo? ¿Y la Silvia? ¡Más pues, Jonah! ¿Yo de qué? ¿Qué no es el lengón, dice? ¡Tapabocas, eh! ¡Tapabocas, eh! ¡No me voy a gastar un jocote! ¡No me uno, no me uno! ¡Y gracias! ¿Eh? Sí, este. Los va a mandar también para comprar el pastelito también. Ahora dijo que me iba a poner el de fruta. El pastel de fruta. ¡Qué rico! Ya lo coticé yo. Eso es de ahí hasta abajo y fruta arriba. Ajá. ¿Cómo son los pasteles? Es que es, como se llama, tipo pastel, pero es relleno así de fruta. Usted lleva uva. ¿Fuera o fruta? ¿Fuera o fruta? No me come la ignorancia mía. ¿Estás listo? Gracias. ¿Quiere que suba? ¿No es la foto así como le mandé yo, pues? ¿Ele, la foto que le mandé el grupo? No me he fijado. ¡Ay, Dios! ¡Don güey! Es que él anda ahorita bien mal porque es que el día pasamos enfrente y hasta le dije. Ahorita con ella, sí, con ella me toca andar preguntándole, mirar, ¿y a qué veníamos? Hoy yo soy la tarjeta de notas. ¿A ella le toca? La tarjeta de notas. Sí, me broma, yo ando bien mal. Ahorita, todo se me olvida, todas las cosas. Él antes no era así. Ligerito, yo nunca he sido así, pero hoy no estoy activo. Lo paso que ahorita al ratito, yo me acuerdo todo, pero de repente en blanco. En blanco todo. ¿Va que se baja del bus? ¿Y se queda parado? ¿Y qué voy a hacer yo? No me quedo todavía esperando ahí. Yo le digo, papi, sí, es... Ah, bye. Mira, ¿a dónde tenemos que ir primero? Y no era así. Y o sea, si él va solo en el bus, creo que se pierde en la terminal hoy. Se regresa de vuelta. No, se regresa de vuelta. Se va como chataña. No sé, no tengo miedo. Es que está a punto que le dé un derrame cerebral. No, hombre, hay que reiniciarlo. No, está a punto que le dé un derrame cerebral. ¿Cómo dijo? ¿La prueba quiere? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, la prueba. ¿Cómo dijo? Jonathan... Buena suerte, güero. ¿Pero Jonathan se la va a hacer? No, no. ¿Cómo sirve? Yo vi hoy que fuimos allá. Hoy que fuimos al terreno. La vez que fuimos al terreno donde la Silvia vió que no sirve para eso. ¿Para la prueba? No funcionó. ¿Y cómo la vieron? Yo vi que todo... ¿Todo apagado? Y ahí anda apantallando. ¿Cuál prueba? Ah, ya sé, ya. Que él ahí huyéndose, ahí... Sí. Y anda apantallando. No, tenía que resaltar ahí. ¿Tenía que resaltar? ¿En qué? ¿En qué? ¿En tipo Brisaida? Pues vaya. ¿En tipo Brisaida? Ah, hasta ahorita viene disfrutando. No, ¿para qué? Eso no. Ya te llamas para allá que para acá. Oiga, y su fiel. Y después dijo que... ¿Sabes que no quieres quedar en buenos pañales? No, porque tú... ¿De qué es interés para personal? Es interés personal, don güero. Sí, bobo, amor. Sí, pero le hablan de Chumelo. ¿Y por amor y por belleza? ¿Con Chumelo sí, güero? No, ni por belleza. ¿Qué? ¡Háblame que no vas por belleza! No, no, no es broma, güero. No te la meto en allá, bobo. Sí, que se le ha complicado bastante. Ahorita yo no me animo a salir solo. ¿Está serio? Aquel día fui a Carasuzzi al niño, a Wilson, me llevé. Otro día fui a Carasuzzi a Adolito. Yo no me atrevo ir solo. ¿Y la doctora dijo que no lo dejáramos solo también? Porque de repente puede caer el derrame en cualquier lugar o un paro. No me siento activa, activa. Entonces, no le digo pues que con la ayuda se ir preguntándole qué es lo que íbamos a hacer y sabiendo que andaba en Chumelo. ¿Te imaginas? ¿Y qué ha llegado? Incluso le dije a ella, mira, hija. Yo soy la cajeta de chumelo. Nerviflora, tome. ¿Cómo? Bien, nerviflora. Algo que le voy a decir yo. Algo que le voy a decir yo a usted. Si usted ya está en ese... No, pero es de nervio. ¿Y no duerme a veces, pues? No, no duerme. ¿Vaya? En ese nivel de que ya está a punto de que le dé algo así, mi consejo es que usted descanse ya. Descanse. No, trato la manera. Descanse. Reposo. Para descanse. Sí, necesita reposo. ¿Y está tomando nerviflora? Sí, necesita reposo. No tiene que estar este... Para los nervios. No, no, no. Me han llamado para unos trabajos y no he tenido valor de agarrarlos así como estoy. No, ni los agarre. Claro, usted. No, es hombre que es reivindica. Ahorita no he podido. ¿Puede pandear la cuchara? Sí, ahí sí, la acanteamos. No, no. Ya está a punto. Así como está eso que dicen que le puede dar un derrame. Sí. Más que ya sufrió dos veces de derrame. Y con esto ya tiene síntomas que no. Que hoy andamos en algo yo... El problema es que él ya ha sufrido derrame antes. Y ese tiene recuerdo quizás. Nada que le pueda dar. Está a punto que le den. Es como el de que es un común este... Como algo que ha quedado ahí. Como si... ¿Rezagado? ¿Cómo el enamoramiento es rezagado que tienen esta picha? Se juela. Se juela. Se juela. O se juela o se juela. Ajá, pero son cosas residuos. Ajá, como residuos. Sí. Entonces eso que... ¿Rezagado, pues? Pasión rezagada, pues, más que todo. Yo le voy a... Se juela, ¿o se juela? Si usted se fija a veces, yo mejor me meto muy estresado. Me parto, me tiro por allá y me quedo ahí. Para ver si así logra. Y la ritma cardíaca es la que más lo pone que ni respirar. Vaya, por eso tiene que tomar nervio y flora. La ritma cardíaca, una vez se quedó ahí ella y yo como se puso. Desde que es la noche. Me dejí paso, si yo a la noche caí de unos ticos los cabezas duermos, ratito. Una hora, dos horas. Y me levanto porque no puedo estar mucho así, va. Pero igual aquí ando todavía. Tiene ritmo, porque como tiene ritmo cardíaca, tiene ritmo. Tiene ritmo. Baila, chaca, chaca. Sí, pero está algo. Y ahorita, por favor, ahorita, ahora le llegamos y le iba a la idea, No, mira, no me animaba mucho ahí, pero... Pero de mi lado le acordó que cantábamos grabando aquí. Yo le dije. Yo le dije. No, yo estoy bromeando. No, es que de verdad le diga. Hay que poner el sabor a la cosa. No, después él ya sabe. Vaya, ya sabe, dice, juguito de piña le va a dar, dice. Juguito de piña le va a dar, dice. Con, con... Con recorto, dice. Con casperanzado, dice. Y ni siquiera ella se había levantado a tomar. Y ella no iba tomando un cafecito. ¿A qué? A tomarme un cafecito allá. Pues hasta lo llegó a la casa. Un termo así iba a la sirvia, con café a todos. Pero cuando usted llegó, dijo que mi copia ha tomado. Voy a preparar el café. Pero cuando llegó allá, dijo ella que ni para ella había tomado. No, pero el niño no había tomado café levantando ahí. Y Jonathan la fue levantar. No, pero Jonathan se fue a tomar. Jonathan llegó cantando en la mañanita. Sí, a las cuatro. No, Jonathan después. Llegó a la noche. Llegó a la noche. Está todo las noches. Yo ya me fui ponderla aquí. Yo que le tenía una oferta ahí. Ahí está. Sí, sí, fue a la casa. Una oferta ahí. ¿No era con celo, vos? No. Ahí tenía el hermano. Sí, me voy a cortar más algo ahí conmigo. ¿Dúble, ¿dúble? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Le presentó al hermano. Ah, pues por eso. No, con el hermano. Yo no voy a estar con él. Ah, pues por eso fue que yo iba a ser esperado de regreso. Fíjate vos la bomba. ¿Por qué yo los corrí a estos hermanos? Porque yo los corrí a estos hermanos. Porque yo los corrí a estos hermanos. En vez de ayudar. No es que yo miraba porque pasaba para allá, pero pasaba allá. Y dejó los medios. Y yo le dije a la noche, pero él está el... Cuando estábamos mandando los palos grandes dijo. Ay, este hijo está me quemaron la madera. Y se paró así. Y se paró ahí. Una piernita y se peló la piernita. Y lo miraba así. Y dijo, aquí va en mi cuarto. Se quemaron la madera. Yo no estaba mirando, sé que se lo quedaba viendo. Como nosotros nos quedamos. No, pero aún le dice. No, no te preocupes, viejo. O sea, palos nos queman. Sí, yo así. Bueno, pues ya los vamos ya para la playa. Sí, ya los vamos. Sí, en grabación.